Tu movimiento y tus ojos y tu actitud Y no hay peligrosa, es como una fool Que me pegó, y se movió, y se vino Y se vino, y ella siguió, y ella siguió Uh, quiere que le dé, después de la disco en una noche percocé Quiere que le dé, vamos de una vez Te quiero como rico, como dos de una vez Uh, quiere que le dé, después de la disco en una vez Uh, quiere que le dé, después de la disco en una vez Y no hay peligrosa, es como una fool Que me pegó, y se movió, y se vino Y no hay peligrosa, y ella siguió, y ella siguió Uh, se montó en el Ferrari fumando del alquiler Que tú eres mía, a tu novio pediré Tomamos una champaña pa' que abremos la mujer Y no hay peligrosa, y ella siguió, y ella siguió Y no hay peligrosa, y ella siguió, y ella siguió Y no hay peligrosa, y ella siguió ¡Suscríbete al canal!